Esta es una producción de Grupo Fórmula. Las causas de la migración en Centroamérica y aseguró que no quiere que México se convierta en un campamento de migrantes. Spoiler, señor. Ya es un campamento de migrantes y esto no se va a parar. Oye, ya cambiamos de que se queden aquí y les damos trabajo. No queremos que se convierta en un campamento de migrantes. El campamento sería que tuvieran mínimos casas de campaña, lo que sea. Esos no tienen nada. Víctor, y además esto viene del presidente que alaba las remesas, ¿eh? O sea, las remesas que manda el campamento de mexicanos. Pero es que si tenemos campamento de migrantes. Pero es que aquí cuestan. Aquí cuestan, sí, sí. Son políticas de salud. Le encantan los migrantes mexicanos. México es un campamentote de migrantes nacionales. Pero de regreso te hachapear. Te hagas para abajo todo es un campamento, amigos. Yo solo quiero, o sea, a mí me gustaría ver la reacción de México si el presidente Biden dice eso, de los mexicanos. Este no es, no queremos que Estados Unidos se convierta en un campamento de migrantes mexicanos. Es que eso sí lo dicen acá. Seguro lo piensan. No, no. Y aparte sería la que es. La reacción sería empezar a patear haitianos. La diplomacia impide que se diga sí, Víctor. Sí, sí, sí. Bueno, dicen que es campamento, pero sí los tienen ahí en jaulitas, en la frontera. No, además no nos gusta porque son haitianos. Pero si fueran españoles, si fuera la guerra civil. Ah, bueno, los fanistas ya estuvieron allá dándoles. Exacto, es que ese es el mito, no, no, nos dan como fuchi. Ese es el tema con Andrés Manuel. No, no, no. No nos incluyen. No nos incluyen. No, me refiero como gobierno de México. A mí no me, no. No, me refiero a eso. Bueno, vamos a ir a esa nota, yo espero, pero. Sí. Es verdad un poco lo que dice Ricky. Sí. Porque el Instituto Nacional de Migración, sí, hizo comentarios también medio. Medio fuchis. Acéptalo. A ver si llegamos, a ver si llegamos. A ver, antes de llegar a eso, Amli hizo un llamado a la ONU para que intervenga en lo que consideró como un completo desgobierno en Haití, pidió que se atienda la violencia luego del asesinato del presidente y la creación de bandas de delincuentes, pues es una de las causas que ha originado la desmedida migración de dicho país. O sea, sí, hay Haití, controlen a esos delincuentes. Está todo. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué cree que es la ONU, Amli? No, espérate, y a ver si llegamos también, pero Marcelo Ebrard ayer habló en la Asamblea General y no dijo eso, ¿eh? O sea, el presidente dice, ay, a ver si la ONU, pero cuando tienes a la ONU de frente, Marcelo Ebrard ahí dijo, ay, no, Venezuela, Cuba, pero vamos a seguir porque vamos Y Marcelo sí sabe para qué es la ONU, o sea, es el presidente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.